bueno vamos a ver unas definiciones que vais a ver que algunas son bastante obvias pero hay otras que son peculiares mirar la primera que tenemos en la de transporte por carretera que es transporte por carretera esta es sencillita todo desplazamiento de un vehículo ya sea vacío o con carga destinado al transporte de viajeros o de mercancías efectuado por las carreteras abiertas al uso público yo creo que ésta no tiene ninguna complicación vamos a ver la siguiente que es automóvil automóvil es todo vehículo provisto de un dispositivo mecánico de propulsión que circule por la carretera por sus propios medios distinto de los que se desplazan por raíles y destinado al transporte de viajeros o de mercancías recordar automóviles vehículo pero con un medio de propulsión tractor que es la siguiente definición cuando aquí hablemos de tractor nos estamos refiriendo no al tractor de de agrícola no al tractor de de las del campo sino a la cabeza tractora de los camiones mirar pues un tractor o cabeza tractora es un vehículo porque se mueve por la vía pública además es automóvil porque se mueve por sí solo es decir tiene un dispositivo mecánico de propulsión circula por sus propios medios distintos de los que se desplazan por raíles y concebido especialmente para tirar de remolques semi remolques herramientas o máquinas o para empujarlos o accionar los es decir es un vehículo al cual se le va a acoplar o se le va a enganchar ese tipo de de vehículo es decir un vehículo un semi remolque un remolque una máquina etcétera si os dais cuenta en la carretera cuando vemos un trailer pues es una cabeza tractora con un semi remolque vamos a ver la diferencia la diferencia entre remolque y semi remolque que parece lo mismo pero hay una pequeña diferencia mirar el remolque es aquel aparato de transporte destinado a ser enganchado a un automóvil oa un tractor el remolque se engancha en cambio el semi remolque es un remolque sin ruedas delanteras pero que va acoplado al vehículo tractor de forma que parte importante de su peso y de su carga sea soportada por el vehículo tractor o automóvil es decir el semi remolque se apoya sobre el vehículo tractor en cambio el remolque no se apoya el remolque va enganchado directamente al vehículo tractor esa es la diferencia vamos a por la siguiente y ésta tiene una pequeña peculiaridad que es el conductor bueno que es el conductor pues toda persona que conduce el vehículo cierto da igual por el tiempo que sea incluso durante un corto periodo pero atención también es conductor el que esté a bordo del mismo para poder en algún caso conducirlo esto es fundamental porque hay veces que hay personas que se montan de acompañante en un vehículo que lleva tacógrafo y no ponen su disco o su tarjeta y eso es sancionable porque conductores tanto el que va conduciendo como la persona que va al lado en posibilidad de poder conducir por lo tanto recordar los conductor tanto el que conduce como el que va al lado y en algún caso pueda conducir ese vehículo vamos a por la siguiente que también es importante es no es difícil pero a veces os confunde un poco mirar la semana definición de semana la semana es el periodo comprendido entre las cero horas del lunes y las 24 horas del domingo no tiene mayor complicación es desde que empieza el lunes hasta que acaba el domingo de las cero del lunes a las 24 del domingo y vamos a ver la de periodo de conducción diario curiosa cuidado con un periodo de conducción diario que no son 24 horas sin más no periodo de conducción diario es el tiempo acumulado de conducción comprendido entre el final de un descanso diario y el principio del siguiente periodo de descanso diario o entre un periodo de descanso diario y un periodo de descanso semanal pero quiero que entendáis que la conducción diaria es lo que conduzcas entre un descanso y otro de acuerdo repito tiempo de conducción diario es el periodo de conducción realizado entre un descanso y otro descanso esos descansos pueden ser diarios o semanales pero el tiempo que quede entre esos descansos es el periodo de conducción diario y que es el descanso bueno pues el descanso es el periodo durante el cual el conductor puede disponer libremente de su tiempo es decir puede hacer lo que le dé la gana importante cuando hablemos del descanso diario más adelante tenéis que saber qué se podrá hacer en el vehículo el descanso diario siempre que el vehículo esté parado y que el vehículo disponga de litera eso es algo fundamental el descanso diario se podrá hacer en el vehículo pero con el vehículo parado y siempre que disponga de litera y recordar lo que os he comentado antes cuando vas de acompañante cuando vas de segundo conductor el tiempo que te va a registrar la tarjeta o el disco diagrama mientras el vehículo está en movimiento va a ser disponibilidad en ningún caso cuando vas de acompañante se considera descanso siguiente definición conducción en equipo que es la conducción equipo pues un periodo de conducción en el que al menos dos conductores participan activamente en la conducción y de aquí es fundamental que es optativo es opcional que durante la primera hora esté presente el segundo conductor pero durante el resto de la operación es obligatoria la presencia del segundo conductor es decir conducción en equipos cuando van dos pero a lo mejor no arrancamos los dos desde el primer momento sino que yo arranco desde un punto pero en menos de una hora el segundo conductor se tiene que haber incorporado al vehículo sino no se consideraría conducción en equipo